Nidia Quintero terminó su carrera como presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia luego de 41 años. Su nieta continuará el legado, gente cuidando gente. La versión número 38 de la caminata de la Solidaridad por Colombia fue motiva. Doña Nidia Quintero, la presidenta y creadora de la fundación durante 41 años, se retiró hoy y le entregó la misión de seguir transformando vidas a través de la educación y del servicio social a su nieta María Carolina Hoyos. Mi nieta, la doctora María Carolina Hoyos, para ser la presidenta que siga guiando la Fundación Solidaridad por Colombia. Mi abuela Nidia ha sido mi madre, mi ejemplo y mi mentora. Y recibir esta responsabilidad de parte de ella se convierte en el mejor voto de confianza. La labor bajo la dirección de Doña Nidia benefició a más de 100.000 familias damnificadas de desastres naturales y alrededor de 5.000 jóvenes becados en bachillerato y carreras universitarias. Hoy asistió por última vez como directora al tradicional desfile anual de comparsas. El mensaje es de que sigan siendo solidarios, de que ayuden a quien más lo necesite. Doña Nidia se fue con honores. El presidente Juan Manuel Santos le entregó una medalla en su reconocimiento a su tarea de vida. La medalla de Alberto Ferguson que otorga el batallón guardia presidencial. Con música, baile y comparsas, Doña Nidia le dijo adiós al país que ella ayudó a formarse con mayor solidaridad.